un lugar a las escuelas, a esa partecita que por ahí está solapada por la sociedad y que pasa todos los días como el tema que vamos a tratar hoy. Bien, bien, bien. Fernando ya viene en el programa anterior, así que seguramente que los que están escuchando la radio ya estuvo en el programa anterior, así que vamos a ser los co-equipers de las escuelas de la bulla de este año. Bueno, Fernando recién nos hablaba de cómo es característico de nuestro programa, un poco informo por si hay alguno que nos está escuchando este año y no escuchó el año pasado, cada programa nosotros tratamos alguna problemática que atraviesa las escuelas públicas de nuestra provincia, ¿no? Y en este caso, como decía Fernanda, nos interesa plantear lo que tiene que ver con la violencia en las escuelas, ¿no es así, Fernanda? Es así, vamos a hablar hoy de violencia en las escuelas de San Luis, justamente. La idea del programa es que los que se quieran acercar o nos quieran llamar pueden hacerlo para integrarse. Este es el espacio de todos, digamos. Somos la voz de las escuelas. Me había olvidado, menos mal que me hiciste acordar, Fernanda. Las vías de comunicación, por si a alguien le interesa comunicarse, sea en este momento, en el programa en vivo o a posteriori en la semana, nos pueden encontrar vía telefónica, se pueden comunicar con nosotros al 2664-881959 o al 2664-5739-06. Puede ser por mensajitos, por WhatsApp, etc. Si no, también se pueden comunicar con el programa a través del Facebook de nuestra Radio La Buya, que es Radio La Buya. Si lo buscan en Facebook, también pueden comunicarse con nosotros o hacer comentarios cuando subamos el programa a la página de la radio, que es radiolabuya.com.ar. Bien, y vamos a empezar con el tema del día, que es violencia en las escuelas de San Luis. Hace poquito, el 22 de marzo de este año, tres alumnos estuvieron heridos y detenidos en una pelea que tuvieron en el barrio Pucará. Y vamos a leer una nota que salió justamente en el Diario de la República, en la sección Policiales, se le dio un lugar, con un tratamiento bastante solapado, y decía así. Un enfrentamiento que comenzó hace más de un año, estalló esta mañana en una aula del primer piso de la Escuela Santa María Eufrasia. Tres alumnos resultaron lesionados, dos de los tres sufrieron lesiones de arma blanca, hechas probablemente con un cúter, y fueron trasladados al Hospital San Luis. La tercera es una mujer que sufrió golpes de puño. Tres alumnos fueron demorados y llevados a la comisaría del menor. El padre de uno de los agresores intentó impedirlo golpeando a los uniformados con un casco de moto. Este fue controlado y trasladado a la subcomisaría número 23, donde se abrió una causa por lesiones, resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado, ya que algunas personas apedraron a los patrulleros. La directora del colegio, Rosa Collado, confirmó en declaraciones radiales que si bien han tenido que lidiar con hechos de violencia entre alumnos, es la primera vez en 20 años en su cargo que en la pelea incluyen armas. Acabamos de tener un inconveniente en el programa vinculado al mate, pero vamos a seguir. Sí, cuando leíamos con Fernanda la noticia esta que relata el diario de la República, que también es interesante pensar el título con el que la presenta el diario, ¿no? Fernanda decía que la presenta en la sección policiales, por un lado, ¿no? Una noticia de este tipo presentada en la sección policiales ya da para pensar. Y el título con el que la retrata es Batalla Campal en la Escuela Santa María Eufrasio. Tres alumnos heridos y cuatro detenidos. Casi una placa roja de Crónica TV. Y otra cosa que resulta muy interesante respecto de esta noticia, que en realidad es un ejemplo de situaciones que se dan no solamente en las escuelas de San Luis, sino en escuelas de nuestro país y en otras escuelas, no solamente en esta también, es los comentarios, los comentarios que surgen a partir de la noticia que están consignados en el diario. Pero bueno, vamos a seguir pensando este tema en el próximo bloque. Por ahora vamos a cerrar este bloque con un tema musical, ¿no, Fernanda? Vamos a escuchar un tema musical de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta. Gracias. 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 cubra el total del pago. Eso decía uno de las personas que opinaba después de la noticia del Diario de la República. Y después hay otro señor que decía, cagarlos a palos es poco. Estos te apuñalan y roban sin importarles nada. Siempre aparecen padres alcahuetes de estos delincuentes que seguro los son también. Siempre habrá giles que reclaman por los derechos de estos malandras que nada se merecen. Vale destacar que estos dos fueron los únicos comentarios que no se borraron. Digamos que el moderador creyó que podían salir. El resto se borraron por lo fuertes que eran. Sí, es interesante. Me parece reparar en los comentarios porque como bien acotás vos, Fernanda, son un ejemplo de lo que socialmente o cómo se responde socialmente ante este tipo de hechos. Para hacer un poco de historia, en la Argentina del 2001 en adelante empezaron a surgir una serie de hechos. Es muy recordado el de Carmen de Patagones hace no sé cuántos años ya, pero hace bastante tiempo. Y después una serie de hechos que cobraron una fuerte visibilidad mediática de hechos de violencia que sucedían en el contexto de escuelas, que tenían unas características particulares. Eran contextos de escuelas públicas y generalmente escuelas públicas a las que atendían a sectores populares. No son claramente los únicos hechos de este tipo que acontecen en escuelas, pero sí los que se visibilizan son los de escuelas públicas y sectores populares. Si pasa este tipo de hechos que son conocidos en escuelas a las que asisten otros sectores sociales o de características privadas, son hechos que generalmente se mantienen solapados, ahí como ocultos debajo de la alfombra, como si este tipo de cuestiones solamente sucedieran en algunos tipos de escuelas y en otros no. Claro. Varias cuestiones uno podría acotar respecto de esto, ¿no? Primero una cuestión terminológica. Ahora, cuando se habla de este tipo de situaciones se lo suele enmarcar con dos etiquetas, digamos. A algunas que se lo denomina violencia escolar y a otra etiqueta que se lo suele denominar violencia en las escuelas. Y es interesante la disquisición terminológica, ¿por qué? Porque lo que ha predominado cuando se habla de estos casos es la etiqueta de violencia escolar, que supone que en las escuelas se produce un tipo particular de violencia que es propia de las escuelas. Bien. A mi modo de ver, es un modo de enfocar el tema incorrectamente, porque en realidad habría que hablar de violencia en las escuelas, en el sentido de que, en general, cuando contesen estos casos, estamos hablando de una violencia en general que atraviesa todo el tejido social debido a diferentes causas y que circunstancialmente se expresa en las escuelas, porque es donde hay, en el caso de la escuela secundaria, muchos chicos y chicas juntos. Entonces, no es que sea una violencia propia de las escuelas, sino que es una violencia que socialmente y que se expresa o tiene su emergencia en este tipo de situaciones como en otras, ¿no? Claro, es como que ahí se visibiliza, digamos. Claro. Ahí está el esplendor de la muestra del problema social. Claramente, claramente. Y sobre todo, digamos, es como fuerte porque justamente la escuela no la tenemos asociada a este tipo de fenómenos. Si uno lo piensa, supongamos, en una cancha de fútbol, que es otra institución donde sucede este tipo de cosas, está como más acostumbrado a la cosa, digamos. Claro. Pero bueno, en las escuelas es como que rompe con un imaginario social respecto de la escuela, la paz, el aprendizaje, lo que acontece ahí. Por eso llama tanto la atención. Eso me parece una primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? Sí. Una segunda cuestión que me parece importante subrayar respecto de este asunto es el hecho de que cuando hablamos de violencia en las escuelas, yo decía, tiene que ver con una violencia social. Y tiene que ver con una violencia social a la que son sometidos muchos chicos y chicas de, fundamentalmente, de los sectores populares. Claro. Es decir, privación de una serie de cuestiones, privación del acceso a una serie de derechos, digamos, que van llevando a que se desaten este tipo de cuestiones. Exactamente. Y, inclusive, para ir a una cuestión más profunda, el hecho de que para solucionar algún tipo de problemas que acontezcan las escuelas, digo, entre chicos y chicas, se llegue a expresiones de violencia de este tipo, tiene que ver con que socialmente no se han dado las condiciones para que esos chicos y chicas accedan a herramientas culturales, digo, posibilidad de hablar, digamos, que les permitan solucionar eso desde otro lugar. Exactamente. Porque, ¿por qué en el caso este de la cuestión de la puñalada o violencia de otro tipo? Puede ser también. Pero, digo, uno se podría preguntar, estos chicos, como lo plantean estos comentarios, ¿son malos? Claro. ¿Son delincuentes por sí mismos? Que así lo ven, digamos. Claro, claro. Tienen una... Y habría que castigarlos. Claro. Porque en realidad son un problema, pero no social. Claro, es decir, exactamente, digamos, uno podría plantearlo, el problema son estos chicos y estas chicas o el problema son las condiciones familiares, escolares, sociales, en las que estos chicos y estas chicas crecieron, crecieron y las cosas a las que no tuvieron acceso en términos de cuestiones materiales, pero también de cuestiones culturales, que les permitirían abordar y resolver ese tipo de problemas con otras herramientas. Exactamente. Porque en realidad las herramientas para resolver problemas interpersonales las aprendemos en algún lugar, ¿está? Y esas herramientas también se distribuyen socialmente y están... Algunos tenemos más acceso y otros tenemos menos acceso. Y los que tienen menos acceso resuelven vía otras cuestiones. Exactamente. Entonces me parece interesante como sacar la culpabilidad de la persona, de los chicos y las chicas, y ampliar el foco de la mirada y pensar las condiciones en las que esos chicos y chicas fueron creciendo, digamos. Exactamente, las diferentes oportunidades a las que tenemos acceso todos, que no es igual. Que no es igual, porque vivimos en una sociedad atravesada por un montón de desigualdades sociales y cuyas consecuencias son estas, entre otras, ¿no? Claro. Y que es un tema que nosotros estuvimos trabajando mucho el año pasado, de cómo las desigualdades sociales, que atraviesan por lo menos, digamos, en general, pero en particular la sociedad de San Luis, hace que los chicos y las chicas de sectores populares tengan un acceso desigual a recursos materiales, culturales que les permitan relacionarse mejor, resolver problemas, no por la vía de la violencia, sino por apelando a otras vías. Claro, tal cual. La pregunta creo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué hacemos y qué no hacemos para que esto suceda? Claro. Digo, cada vez que hay una noticia, por ejemplo, de violencia escolar, decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto no suceda o pase como ahora? Y qué se puede cambiar desde nuestro lugar, porque es una problemática social. Claro, claro, claro. De la cual todos somos parte. Vos sabés que estaba pensando también, como un tercer eje de... Hola, nos saludan desde el estudio. Estaba pensando también, es que una tercera cuestión que me parece interesante, ¿no? Digamos, para remarcar las otras dos. Primero, estamos hablando de violencia social que estalla en las escuelas, no de violencia escolar como si las escuelas tuvieran algo en sí mismo violento, por un lado. Segunda cuestión, cuando enfocamos el problema, no centrarnos en culpabilizar al chico o a la chica, sino pensar que ese chico o esa chica es emergente, víctima de una situación de desigualdad social. Exactamente. Y, en tercer lugar, que tiene que ver con lo que mencionabas vos, que me parece importante reflexionarlo, es, bueno, ¿qué se hace? Y, en general, uno puede pensar como en tres enfoques posibles, digamos. El enfoque mayoritario de estos casos, uno podría hablar de un enfoque de tipo represivo. Es decir, de lo que se trata, como decía ese... Como lo manifestó todos los comentarios, todos los comentarios de la sociedad. Exactamente, exactamente. El enfoque hegemónico mayoritario es un enfoque más bien represivo. De lo que se trata es de castigar, ¿no? Castigando no se resuelve mucho, pero en general es como se abordan este tipo de cuestiones. Otro enfoque posible, otro enfoque posible que se ha comenzado a implementar en las escuelas tiene que ver con desarrollar como mecanismos de mediación. Y aparece todo el tema de la mediación de conflictos en las escuelas, que es otro enfoque posible que se escapa del represivo e intenta resolverlo mediante otras vías. Y hay un tercero, probablemente haya más, pero hay un tercero que se me ocurre a mí que me parece a mí que es como el que va a lo profundo, digamos. Si nosotros entendemos que este tipo de problemas, como otros tantos, tienen que ver con situaciones de desigualdad social, con situaciones de desigualdad en cuanto al acceso a recursos culturales. Y cuando digo recursos culturales, que es una palabra medio difícil, estoy diciendo la posibilidad de formarme en el diálogo o en las palabras como para encontrar respuestas que no pasen por la violencia, sino que pasen por otros lugares. Me parece que por ahí va la solución de fondo. En tanto no resolvamos o no desarrollemos políticas públicas o prácticas en las escuelas que le permitan a estos chicos y a estas chicas acceder a herramientas culturales que les ayuden a posicionarse desde otro lugar ante los conflictos que tengan con el compañero, con el profesor, con el vecino. No vamos a solucionar esto. Es como un problema más de fondo. Un enfoque represivo no sirve. Un enfoque que ayude a mediar ayuda, pero también sigue siendo un parche. De fondo lo que está es que se desarrolle una política de distribución de bienes culturales para que los chicos y los chicos puedan enfrentarlos. Y es ahí donde está el papel de la escuela pública. Y en tanto la escuela pública no se constituya como en un vehículo eficaz para transmitir este tipo de cuestiones, difícilmente lo podamos solucionar. Exactamente, Gabriel. Somos todos parte y esto tiene que cambiar. Y justamente las políticas públicas que se están llevando hasta el momento, como veíamos en el programa anterior, del problema que tienen las orquestas, nos ayudan. Claro, exactamente. Porque justamente se corta en esto de lo cultural que vos hablabas y del acceso para todas, todos. Claro. Qué interesante lo que vos decides relacionándolo con la nota que salía en el piquete informativo en el programa anterior respecto de esto. Porque tiene que ver con eso. Fíjate vos, yo decía, ahí se está tratando de distribuir el acceso a la música, a cierto tipo de música, al manejo de... A eso me refiero. Si querés música ahora, paga un conservatorio privado y podés hacerlo. Si no, no. Y ese tipo, yo personalmente considero que el acceso a ese tipo de bienes culturales es lo que hace la diferencia o lo que puede hacer la diferencia para que los chicos y las chicas resuelvan sus conflictos o encaucen su energía hacia ciertos lugares. Tal cual. Y nos alejemos de cuestiones más violentas como son el ejemplo que estábamos charlando. Exactamente, porque a través del arte los chicos pueden interactuar, sociabilizar, aprender un montón de cosas jugando. Y qué mejor que a través del arte. Totalmente, totalmente. Todo tiene que ver con todo. Este programa o con el anterior, por lo pronto. Estamos todos unidos. Unidas. Bueno, este año el programa va a ser más corto, así que ya estaríamos terminándolo, ensayando un nuevo formato. Así que, bueno, la semana que viene seguiremos tratando otro tema de las problemáticas que atraviesan la escuela pública. ¿No es así, Fernanda? Sí, vamos a tratar el tema. ¿Vas a estar la semana que viene vos? Por supuesto, voy a estar firme. Desde la una del mediodía voy a estar acá. No me sacan más. Bueno, vamos con un tema de Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero. No somos tan gris. Es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Perdieron la gracia del cartero. Porque antes eras una flor. Pintabas el cielo de amor. Pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo. Quedaste tan sola, te ves en la nube. Vas y en fin. Trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento. Vuelve a besar tus sentimientos. Ven, ven, ven. En la noche. Just follow me. Just follow me. Just follow me. En la noche. Eat me, oh, so. I'll keep it well. Beneath my feet. Beneath my... No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelo. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelo. In the night. Just fall in love. Just fall in love. Just fall in love. In the night. Eat me, oh, so. I'll keep it well. Beneath my feet. Beneath my... Beneath my... No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Un poco de risa y caramelo. Escuchamos a Lisandro Aristimuño con Azúcar del Estero. Y nos estamos yendo, esto era un programa para introducir todas las problemáticas que pasan a nivel escolar. La idea es que ustedes puedan mandarnos mensajes, que participen, que nos digan dónde están los problemas y hacia ahí vamos a ir. Por eso nuestros teléfonos son 457-3906 o 266-488-1959 las 24 horas. Pueden mandar mensajes o llamados y nosotros vamos a estar con ustedes para que puedan participar y podamos interactuar directamente. Gabriel, ¿partimos? Partimos. Y de paso también recuerdo que también se pueden comunicar. Bueno, nos vemos la semana que viene, Fernanda, con otro problema que atraviesa la educación pública en la provincia. Que ya iremos definiendo también las temáticas que abordaremos en la semana. Por eso nos las anunciamos ahora. Exactamente. En este principio de año estamos como organizando el trabajo. Pero nos vemos seguro la semana que viene, el viernes de la semana que viene, viene a las 16 horas en Radio La Bulla. La 100.5 del dial. Sí. Y en RadioLa Bulla.com.ar también si quieren escuchar el programa que va a estar subido online. Bueno, hasta luego, Fernanda. Hasta luego, Gabriel. ¡Gracias! 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 Radio La Bulla. Radio Internativa. Comunitaria y popular. ¡Gracias por ver!